¡Suscríbete al canal! ¡Qué chico tan bueno, pero un idiota! ¿Cómo así me tendría que tocar en algún momento, no? ¡Dios! ¡Ata vez pagó la comida! Ahora lo voy a estar pensando, esperando, que se piense que soy una persona fácil ¡Dios! ¡Un idiota ese! ¡No se espere ahora! ¡No se espere! ¡No se espere! ¿Es Toby? ¡No se espere! ¿Haló? ¡Sí! ¡Para siguiente! ¡Para ver! ¿Qué onda? Yo te mandé un montón de mensajes y nunca me contestaste nada Perdón Toby, pero estuve muy ocupado con el tema del laburo Te dije que cuando hablo con una persona me gusta dedicarle tiempo a esa persona Bueno, sí, lo sé, pero a mí me gustaría saber si realmente quieres algo conmigo Porque yo re quiero y no quiero esperar al pedo ¡Sí! ¡Quiero! ¡Ya te lo dije! ¡Estás tranquilo! ¿Sí? Bueno Me tengo que ir Felicitas, me está esperando hace mucho que no nos vemos y quedamos en vernos y tomar algo, no sé Dale, bueno, yo también me tengo que ir a la casa porque tengo que hacer un par de cosas Te llamo después, ¿sí? Sí, obvio Dale Dios, qué tipo tan insoportable La semana pasada me llevamos todo el tiempo y ahora quiero hacer un planteo Así no se puede, loco Hola Feli, ¿todo bien? Genial Voy para allá Ay, boluda, ¿quién lo va a encontrar Rafael? ¡Qué casualidad! Sí, yo no quería hablar para ir a tu cariño Pero, qué bueno que te encontré acá en esta sede Ay, qué lindo encontrarte Chicas, para que vean que cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende ¡Ay, tal cual! ¡Qué divino! ¡Oh, la hermosura! ¡Ay, la hermosura! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Hola Hace mucho que no nos vemos, tenemos que hacer algo ¿Quieren ir a tomar algo? Sí, pero antes, te tengo que presentar a un amigo Él es de Lautaro Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo muy bien Por suerte Me encanta tu acento paraguayo Ay, gracias ¿Cómo sabías que soy de Paraguay? Pues, con lo hermoso que sos ¿Y el acento o no? Bueno, 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 bueno Hacía falta presentártelo, entonces ¿No cambias más? No No, no cambia más Ya Escúchame ¿Cómo estás por todavía? Hermanita Tranquilízate, hermanita Dejame en paz Yo soy una persona libre Pero también estás coquetiendo con el amigo de Feli Sí ¿Qué pasa? Ya te dije que con el boludo ese no quiero saber nada No quiero nada O sea, ya sé que sos libre Pero quiero que tomes conciencia de lo que estás haciendo Soy consciente de lo que hago, ¿ok? Tranquila Tranquila Sí, sí Bueno, ¿y qué hacemos? Conozco un lugar cerca que está buenísimo ¿Vamos? Vamos Dale Sí, estuvo buenísimo el curso Después ya vejame si van a hacer otro me encantaría venir también ¿Te gustó? Sí Bueno, sí, la idea es hablar con Renzo y darle continuidad, hacer más cursos así que bien ¿En serio? Ay, buenísimo, te re felicito No, no me felicites, no, no pasa nada Es algo que me gusta así que... Che, cambiando de tema ¿Te copiaría a tomar algo? Sí, obvio Dale, ¿qué tenés pensado? No sé, si querés vamos a ir a tomar algo, una birra, algo Acá hay un par de barcitos Sí, dale, vamos Buenísimo Hola amor, ¿cómo estás? Te presento ya Sara, una compañera de hace un montón de años que no nos vemos Y está haciendo el curso con nosotros Hola Reina, ¿cómo estás? Hola Qué acento particular que tenés, ¿de dónde sos? De Venezuela Ay, qué lindo país Lástima, bueno, todas las cosas que pasan, ¿no? Y Manuel, vamos a casa, tenemos que ir porque me llamo Tobi Necesita que estemos allá Eh, ok, eh, bueno ahora, perdón, lo dejamos para otro día Sí, sí, no te preocupes, otro día vamos Dale, buenísimo ¿Y a dónde iba? Es que Ima me invitó a tomar algo, pero podés sumarte la próxima si querés No, gracias Eh... Tenemos que ir a casa, y bueno Sí, eh... Todavía está esperando Sí, eh... Bueno, lo dejamos para otro día Sí, vayan tranquilos Dale, eh, perdón ¿Vamos? Vamos Ay, Ima, vas a ser mío ¿Qué onda, amor? No, habiendo acá una competencia Ay, qué bueno ¿De qué es? De canto, es que no canto desde que... Sí, desde que terminaste con Amber ¿Sabés que no es así? Sí que es Me volviste a cantar después de eso Bueno, es que de la última vez que pasó toda esa situación, me parece que tendríamos que hablar con ella Bueno, sí, es verdad Deberíamos decirle para hablar ¿Esperaste a alguien? No ¿Quién será? ¿Querés que abra yo? Bueno, dale No sé qué hace con Blas Me aparece así de la nada después de desaparecer por un montón de días y justo acá en el costo de Manuel No sé qué hacer, no me quiere ilusionar, pero... lo quiero mucho ¿Venzo de nuevo? No, no, no quiero hablar con nadie No sé qué hacer Hey Hey ¿Estás bien? Hola No, sí, nada ¿Qué te pasa? Nada, cosa de la vida, ya lo voy a solucionar ¿Pero te puedo ayudar en algo? No, no, está todo bien ¿Seguro? ¿Yo te puedo ayudar en algo? No, estaba tratando de comunicarme con Feli, pero no sé, no me atiende No la viste, ¿no? No, vi ahí, pero después no sé si se fue Ahora que te veo, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, qué pasa ¿Qué onda soy con Manuel? ¿Cómo así qué onda? Claro ¿Van en serio? Sí que van en serio, hace un montón que están juntos Están de pareja Ah, bueno, está bien Bueno, pero está todo bien entre nosotras, ¿no? Sí, amor ¿Alice? ¿Qué es Amber acá? Qué sé yo, le sacaste la puerta en la cara ¿Ahora? Bueno, sí Ah, hola ¿Podemos hablar? Eh, sí, pero tranqui Amber, por favor Sí, estamos tranqui, perdón que me meta, pero podemos pasar Pásen ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció el álbum? ¿La verdad? Es un chico muy lindo ¡Gracias! 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 ¡También! Che, bueno, está por venir Lisandro ¿Qué vas a hacer vos, Blas? ¿Vas venir a casa? No sé ¿Querés ser algo vos ahora? Eh, no, yo no, porque me tengo que ir a casa Tengo que hacer las recetas para el curso Pero bueno, tenemos que salir Sí, sí, sí Tenemos que salir de joda, por favor Sí, sí, sí Yo igual sé mucho que no salgo así No hay que estar a ver ¿Qué onda, chicos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, entonces, chicos Quedamos para otro momento ¡Obvio! Che, Felipe, ¿Vivis? ¿Seguís viviendo cerca? Sí, sí, sí Bueno, vamos Hola ¿Puedo hablar con vos? Sí, claro que sí ¿Qué pasó? Eh, me pareciste un chico muy lindo No sé Y quería ver si podemos salir otro día O quedar para otro rato ¿Te parece? Sí, me encantaría ¿A dónde te gustaría ir? No sé, podemos ir a comer algo por ahí O si no, te venís a casa, tranquilo Dale, me encanta la idea Cuando quieras, ¿sí? Vale Hacemos algo ¿Y qué onda? Eh... ¿Vos estás saliendo con alguien? Eh... No No, no Hace bastante que no salga una de la verdad Y... Me gustaría salir con alguien, no sé Así... Con alguien como vos Ay... Me encanta, ¿sí? ¿Por qué entras así? Bueno, ¿y será que ahora sí podemos hablar? ¿De qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo de qué? No me gusta que estés invitándose a Chama a salir ¿Cómo es eso ahora? Amor, ¿es una compañera del secundario? ¿Por qué te pones así? ¿Cómo que? Porque me pongo así Y encima me preguntas O sea, ese tipo es una... Una desubicada Yo vi cómo se te lanzó encima ¿No crees que yo soy estúpida? Amor, por ahí... Viste los nervios Y flayaste Pero nada que ve Es una compañera Está consultándome por el taller que vamos a dar No te pongas mal Mira, Imana Nosotros estamos en nuestro mejor momento Yo no voy a permitir que cualquier putica Venga y nos saque de nuestra paz Vos sabés que te amo y quiero estar bien con vos Estamos bien Y no por una boludez vamos a pelear Soy la única mujer con la que quiero estar Tipo, no voy a estar con cualquier boluda Perdóname si te hice sentir mal O pensaste que hice algo mal para reestimarte No me gusta esa chamba Y ya tú sabes cómo me pongo cuando Estás modelito y se te quiere lanzar encima No, no, yo sé Pero vos sabés que es mi profesión Y que trabajo con modelos Pero nunca había nada que te lastime Te amo un montón Yo también te amo No te amo No te amo Pero ya sabes Me llevas a traicionarte a lo corto Oh, para que no más Bueno ¿Estás más tranquila? Sí Pero ya sabes Ojito con algo Porque te quedas sin tu amiguito Bueno, pues Hablando de amiguitos Vamos a saber cómo está Sí Está bueno No te doy No te doy ¿Uy, déjame ir? ¿Sabés quién soy? ¡Güido! ¿Que caras cosas acá? ¿Cómo estás acá? ¿Te vine a buscar, mi amor? ¡Me extrañaste? No, no me tenés que venir a buscar a ningún lado Toby está re caliente por lo que hicimos. Ay, bueno, pero deja de todas esas cosas de pensar, ¿sí? Vos tenés que estar conmigo, tenés que darme bola a mí. No, 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 Guido, yo no quiero estar con vos. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo quiero estar con Toby. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a estar con Toby después de todo lo que pasó? No sé, yo... Yo voy directamente a la casa ahora mismo y lo reconquisto, no sé. Ay, Renzo, boludo. Ya te voy a conquistar, vas a ver. Ojo de loca, no se equivoca. Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor, ¿todo bien? Esa es la que te viven hoy. Ay, gracias, mi cielo. No tanto como tú. Estás bellísima. De eso te voy a hablar. Ay, de verdad, pero eso fue una sumamente casualidad, de verdad. Pero bueno, nada. El vacío nos inscribió al vacío de Managua. Así que vinimos. En fin, imaginen que dejarías esto. Ah, no, sí, pero eso es hace tiempo que tienen ellos... Tienen eso ahí planeado. No sabía que tú no estabas al tanto de todo. No sé cuál. No sé cuál. Ya sabés. Nadie puede salvar el teléfono. Menos que vamos a hablar, ¿eh? Ay, pero a mí... Tú sabes que a mí no me importa que la gente sepa nada. Para mí, mejor así, escondidas. Todos más pícaros y candentes. Y Sandro, ¿venís o no? Dale, mi amor, ahí voy. Ay, mi amor. Yo pensé que yo era tu único amor. Bueno, no perdimos ahora, ¿sí? ¿Estamos en otro momento? Bueno, dale, dale, está bien. Hablamos. Nos vemos pronto. Bueno, dale. Chao, mi amor. Bueno, gracias por dejarme hablar. Sí, nada. Quería saber qué tenías para decirlo. Nada, que no estuve bien últimamente. Como que... Nada, quería reconocer eso. Como que no... Tuve unas actitudes... Carices. Sí, igual... A todo el mundo le pasa. Comprendo. Es... Todo un tema. Las emociones y el transitar. Lo que sentís. No sé qué me pasó, te juro. Eh... Es que... Terminamos... Y para mí... Fue fatal. Sí, eso lo comprendo. Pero ahora yo ya estoy con Trinidad. Igual... Pasó bastante tiempo. No entiendo cómo... No lo superaste. Ah... Ambar... No sabés... Tengo la solución para vos. Te voy a tirar las cartas. Nunca creí en eso. Son las ridículas. No, no. Deberías. ¿Sabés por qué? Porque... Recién me animé a ver algo yo sola... Y... Son cosas muy buenas. Así que... No perdés nada intentando. Bueno... Y... Yamos. Yamos. Y... 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy re feliz! ¡Ah, va! Ya veo por qué estás feliz. Está realmente feblás, ¿no? Sí, me re ilusioné. Él es bueno de verdad siempre, ¿no? Sí... Sí, siempre. Va, eso me demostró... Él. Así espero. Estábamos charlando y creo que vamos a pasar el día en el río. ¡Ew! ¡Genial! Ay, escúchame. Te puedo preguntar algo. Eh... ¿Te gustó el curso de manual? Sí, me encantó. Es lo que estaba buscando para mi carrera. Sí. Y quedamos que me iba a encontrar con un chico. Espero poder ir la próxima semana. Sí, sí, sí. Eh... Eso... Eso me imaginé. Es bastante conocido el chico. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Guido. ¿Eh? Guido Muñoz creo que es el apellido. Muñoz creo que es el apellido. Ay, me parece que lo vi en algún lugar. La cara... Ah, la cara me suena. Bueno. Veamos que tienen para decirme las cartas. La verdad, tienen muchas cosas que decirte y... Son muy buenas. Así que... Fuera. Ahora. Corta el medio. Ahora, en su lado. Ahora, en su lado. eh, ¿qué estás pidiendo? Son cosas... Muy buenas. Muy... Muy interesantes, ahorita. Eh, amigo... Amigo, ¿qué te pasa? Amigo, ¿qué pasó? Venimos lo más rápido posible. Ay chicos, muchas gracias. Ustedes son los únicos que puedo contar, la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Tiene que ver con algo? ¿Un plato? Sí, nada. Lo encontré después del taller y me trato bien. Pero yo sé muy bien cuando me tratan bien y no es verdad. Ya me pasó antes. Bueno amigo, tenés que saber que nada, nos tenés a nosotros, la tenés a las chicas, que vamos a estar siempre para vos. Sí, para eso estamos aquí, con los que nos acabamos de dejar. Y vos, nada, tenés que saber que a veces las cosas pasan por algo, por ahí, y él no es el indicado. ¿Y si salimos a comer algo, a ver si te cae bien si quieres? No, la verdad, yo no tengo ni ganas de salir nunca más a las chicas. Bueno, pero no hables así. Además, tienes que levantar la cabeza. Dale, mira, te has perdido. Gracias chicos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podemos hablar un minuto? ¿Vos soy yo? No, yo con vos no tengo nada que hablar Me tengo que ir ¿Quién será? ¿Quién es? Hola soy, soy yo, Gastón ¿Quién? Gastón No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¿Qué más fue? ¿Cómo has estado? ¡Soy un honor que vos pensas! Ah, bueno, Soledad anda muy activa en las redes Bueno, pero te quiero chapar a todo el mundo, me parece A todos no Pero a vos también te quiero chapar No seas boluda Que si no, yo voy a ir a abrir mi gran bocota Y voy a la casa de tu noviecita Y le digo todo lo que pasa entre nosotros dos, ¿sí? Y ahora, digo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con Zoe? ¿Qué voy a hacer con ti? Y sí, que vas a decir que estás conmigo, ¿no? Claro, es cierto